El ayatola Andrés Manuel López Obrador ha llamado a sus adoradores a buscar que no se paguen impuestos. Y ha dicho y lo han dicho aquí también en tribuna sus adoradores que habrá un muro en donde escribirán con letras y harán pasquines para denunciar a las y a los diputados que están a favor de que se cobren impuestos. Ya me pueden ir anotando sus adoradores porque yo sí estoy de acuerdo en que se grabe con el 10% de las ganancias a la Bolsa Mexicana de Valores. A los que están en la Bolsa y Andrés Manuel no quiere que se graben a los grandes ricos de este país. Yo estoy de acuerdo en esta ley de ingresos porque se logró que la mayoría del pueblo de México no pague IVA en alimentos y en medicinas. Yo sí estoy de acuerdo en esta ley de ingresos a pesar de Andrés Manuel y de las amenazas en contra de las y los diputados porque se va a romper lo que se llamó una política de más de 30 años del déficit cero. Durante 30 años a partir de Miguel de la Madrid y después de aquel derrumbe que tuvo López Portillo y atrás de él también Luis Echavarría 30 años se planteó una política del déficit cero. ¿A dónde nos llevó esta política de tres gobiernos del PRI y de dos gobiernos panistas? ¿Cuál fue el crecimiento, el Producto Interno Bruto? Los últimos, el promedio de los últimos seis años del presidente del empleo fue apenas un pírrico 2%. En 30 años se acumuló una serie de ciudadanos, de jóvenes, prácticamente una generación que no pudieron tener empleo. Y todavía en los últimos seis años, y creo que el expresidente de la República tendrá que pedir perdón por eso, se vino una mala estrategia de combate al crimen organizado, una mala estrategia que dejó más entre 70 y 80 mil mexicanos muertos y cerca de 30 mil desaparecidos. Creo que esta ley de ingresos va en positivo. El PRD va porque paguen los que más tienen. Es falso que son las clases medias las que van a sufrir los impuestos. En un perfecto artículo de Pepe Goldenberg, y en base a datos del Inegi, decía muy claramente, en base a los ingresos, las clases medias son los que están entre los cuatro y los seis deciles. ¿Cuánto ganan esas clases medias? No ganan más allá de 10 mil pesos al mes. Ellos no van a pagar el impuesto progresivo a las personas físicas del impuesto sobre la renta. No. Es más, decía Pepe Goldenberg, hasta el 9 de sil, de ahí para abajo apenas llegan a ganar 21 mil pesos. ¿Quiénes van a pagar el impuesto sobre la renta a las personas físicas? No son las clases medias. Es apenas el uno y cuando mucho, el 2% de los hogares de este país. ¿Qué culpa tenemos nosotros que el presidente de la República comparta parte de la política económica del Partido de la Revolución Democrática? Que esté de acuerdo en que se grave a la bolsa. Que esté de acuerdo y que comparta que los regímenes, que se grave a las grandes empresas, a esas cerca de 500 grandes empresas de este país. ¿Qué culpa tiene el PRD que el presidente de la República comparta que no se pague IVA en alimentos y en medicinas? Por eso nosotros decimos, ¿a quién le dan pan que llore? Por eso vamos con la propuesta de esta iniciativa de ley de ingresos para votar a favor. Gracias.